El video que surge en redes sociales ahora podría tener implicaciones legales por la agresión a un indigente que estaba frente a un restaurante en Pacific Beach. Al mismo tiempo, los comerciantes pues tienen ahora que aprender a vivir con la indigencia que parece no no tener solución en San Diego. Vamos con Sadam Aguayo, que entiendo los detalles para usted. Sadam, adelante. ¿Qué tal, Claudia? Sergio, muy buenas tardes. Pues efectivamente este video ya le ha dado la vuelta a las redes sociales y sigue, continúa indignando a los cibernautas, pero también ha generado cuestionamientos sobre cómo poder lidiar con este tipo de situaciones que no solo afectan a esta comunidad, sino a otras en el condado de San Diego. Aquí mi reporte. Desde el otro lado de la calle se puede escuchar el golpe que este indigente recibe con una de las mesas mientras el trabajador le gritaba que se retirara. La escena continúa varios minutos. La acción llamó la atención de esta pareja que pasaba y podría ser su intervención lo que detuvo que continuara la agresión. El video alcanzó a decenas de miles de personas generando una fuerte reacción en redes sociales y ante defensores de derechos de indigentes que señalan que nada justifica que se pueda tratar así a un ser humano. Sin embargo, la crisis de la indigencia es una realidad que llega todos los días a las puertas de los negocios en esta comunidad. La incomodidad de la gente, de que están comiendo y de repente entran uno o dos personas indigentes y pues no están arreglados, visten mal, huelen mal. A veces les da agua, los deja descansar del sol o incluso los alimenta, pero al final termina convirtiéndose en un incentivo para que vuelvan. Todo el día, todo diario están aquí, entonces pues es incómodo, ¿no? Está bien, les echo la mano una vez, dos veces, pero pues ya no los puedes estar manteniendo toda la vida. Esta es una realidad con la que los propietarios de negocios han tenido que aprender a vivir, aunque algunos lleven esta acción a un extremo violento. Es parte de la vida social de la comunidad, pero yo pienso que sí afecta un poco. Aunque uno trate de ver que no, sí afecta un poco a los negocios. Y bueno, la policía hasta el momento no ha querido dar más detalles sobre el incidente. Inicialmente cuando llegaron aquí a la escena no arrestaron a nadie, pero ahora con este video que sale a la luz pública podrían entablar nuevos cargos contra la persona que agrede a este indigente. Es todo lo que tenemos desde Pacific Beach, reportándose Adam Aguayo, Noticias, Univisión San Diego.